¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luego! ¡Más fuerza! ¡Luego! ¡Y abajo hacia arriba! ¡Hiciera prueba! ¡Hiciera prueba! ¡Hiciera prueba! ¡Hiciera! ¡Mal! ¡No lo agarre y abajo! ¡Mira! ¿No te lo he tomado? ¡No, dale! ¡Ahí estás bien! ¡Mmm! ¡Qué conocimiento! ¡Viste! ¡200! ¡Todo! ¡Mira! ¡Mira la pelota y te gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi! ¡Gana! ¡Gana! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Pero tienes que agacharte! ¡Se la baja! ¡Pero tienes que agacharte! ¡Muy mira! ¡Apíjate! ¡Paraque! 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 ¡Eso tiene que quedar! ¡Uy!